Hemos tratado sobre la gente que tiene ojos azules y ojos verdes, pero hoy vamos a hablar de las curiosidades de las personas que tenéis ojos grises. Solo el 1% de la población mundial tiene ojos grises, son ejemplares únicos. Se llaman ojos grises, pero realmente no son grises, son una combinación de colores. Normalmente una mezcla entre el azul, el verde y el marrón. A diferencia de los otros ojos, estos no tienen un pigmento predominante en el iris, por eso son pardos. El color de ojo gris puede cambiar en función de la luz y de la vestimenta de la persona. En la Europa del Norte es la zona del mundo donde hay más gente con ojos grises. Normalmente la gente que posee ojos grises se consideran muy inteligentes y misteriosos. De hecho, hay muchísimos actores famosos de Hollywood que tienen ojos grises, así como demás personalidades. En algunos casos puede ser considerado un síntoma de padecer alguna enfermedad en los ojos. Como el síndrome de Wonder Woman. Las personas con ojos grises son muy sensibles también a la luz y más propensas a tener migrañas. Muchos bebés cuando nacen tienen ojos grises, hasta que se determina el color definitivo de sus ojos. En la cultura popular, la gente que tiene ojos grises son normalmente villanos o antihéroes. Dejadme por aquí, ¿quién de vosotros tiene ojos grises? Gracias. Gracias.